Hola, ¿qué tal? Me encuentro aquí con mi compadre Hernán El Potro y su servidor Mike Salazar. Y pues bueno, hoy 15 de mayo se está celebrando el Día del Maestro y queremos mandar un saludo muy especial a todos ustedes, en especial a Laurita Garza. Es correcto. ¿Y cómo los tendríamos o cómo los podríamos honrar en este su día de los maestros? ¿Qué les podríamos regalar, compadre? Pues yo creo que chistes, güey, pues es lo que sabemos hacer. ¿Cómo empezamos a hacer? Entonces, ni modo que un poema. No, por favor. ¿De dónde he llegado? O con jugando verbo. No, pues no. No lo vayamos a cagar ahí con jugando un verbo. Saludos a todos los maestros que nos están viendo en este su día. La verdad es que con todo el respeto y el cariño, ya lo decía Potro, pues somos comediantes. ¿Con qué los podemos honrar? Con algún chiste. Es correcto. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Pues yo, si quieres, empezamos. Fíjate, iban a una convención de maestros de todo el mundo. Agarraron al maestro más chingón de México, al más chingón de Estados Unidos, así de todo el mundo, ¿no? Y los iban a dar unas pláticas y les chingaban cerquita de la 1. No sé si era. Pero el pedo es que, pues ahí estaban todos juntos, ¿no? Un lugar. Soy un lugar neutral, ¿no? Entonces, pues llegaron, iban todos en el avión, todos los profes, un representante de cada país. Y ya iban llegando, güey. Ya iban llegando ahí a la convención, la chingada, iban a punto de aterrizar. Y empezó a la pinche de la neta a jotear, la chingada, y la humadera, y la madre, y dijo el piloto, dijo, eh, tenemos que perder peso. Porque esta madre está joteando, se le chingó un motor. Entonces, hay que, oye, empezaron a aventar mochilas y la chingada, y los segunos que traían el dipping, y la madre, y la madre, de todo empezaron a aventar. Oye, como quiera la pinche de la neta, y no, 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 no. Necesitamos tres cabrones que se avienten, a la madre, por el bien de todos los maestros. Dijo, y en la madre, no, pues se paró un gringo en la mera puerta. Y dijo, por Trump, Estados Unidos, y la democracia, este gringo muere con gracia. Y se avienta, güey, y todo. El profe, el teacher, el teacher. Y luego, no, pues que se para el de Rusia, güey. Y dice, por Rusia, la perestroika, y Boris, este ruso muere con honores. Y se avienta al vato, güey. Su pinche madre, toda la raza. El profesor, el profesor, la chingada. Se puso con madre el pedo. Falta uno, falta uno, decía el piloto. Pues aviéntate tú, culero. Tú eres nomás piloto, hay un chingo. No, tiene que ser un profe, para que sea en la historia y la chingada. Y pues se pone el mexicano. Ay, paisa. Se pone el gil, güey, y empieza el vato así, güey. Como si fuera a caer en blandito, pues, ¿qué chingada se le iba a llevar la chingada? Y toda la raza ahí vende en la madre. Dijo, por México, el presidente y los chiles en hogada, a este chino se lo carga la chingada. Chinga a su padre. Sí, güey, güey, güey. Tú compadre, bien, tú tienes una profe. Oye, pues, como mexicanos no podemos quedarnos nunca. Podemos perder nunca, jamás. Oye, yo me decía uno que, este, estaba la maestra, acaba de llegar, era de los primeros días del ciclo escolar. Y ya se había dado cuenta que Robertín Betín, ¿no? Que así le decían Betín, era el más cabrón de la clase. Dijo, a ver, sí, muy salsa este cabrón. Le hizo unas preguntas. Dijo, a ver, Robertín, te voy a hacer unas preguntas. Te voy a hacer una pregunta. Es como un problema razonado, pues, a ver, sí, muy salsa, porque, pues, eres el que más te crees de tus compañeros. Robertín, lo que quieran, me te pregunten. Dijo, mira, yo tengo una escopeta y en un árbol están cinco pájaros. Cargo la escopeta, disparo y le pego solamente a uno. ¿Cuántos pájaros quedan? Dijo Betín, no, maestra, pues, ninguno. Dijo, a ver, te voy a hacer otra vez la pregunta. Si hay cinco pájaros en un árbol, yo traigo la escopeta, la cargo, disparo y solamente le pego a uno, ¿cuántos pájaros quedan? Dijo, no, maestra, pues, ninguno. Dijo, hijo de tu madre, lo pensó, no le pudo decir. Dijo, a ver, ¿por qué chingados dices eso? Dijo, maestra, es muy fácil. Lo que pasa es que por el ruido de la escopeta, pues, se van todos a la escopeta, no queda ninguno. Uno cae, pero los de van a ir. Exactamente, se da huevo. Y dijo la maestra, mira, no es correcta la respuesta, pero me gusta tu manera de pensar. Y dijo, Betín, yo le tengo una pregunta a usted, maestra. La que quiera, le dijo la maestra. Dijo, mira, maestra, si en una paletería, en un lugar donde venden helados, hay tres mujeres y las tres traen un cono con una bola de nieve. La primera lo lame solamente, la segunda le da una mordidita pequeña y la tercera se lo come todo. Dijo, ¿cuál es la cazada, maestra? Y a ver, no empezó a la pinza más. Dijo, ay, es que, hijo de su vida. Ay, Betín, chingue, sudando a la maestra. Pues, ¿cómo no? Yo estoy sudando yo. Dijo la maestra, ay, pues, pues el que se lo come todo. Tú, dijo, no, que trae el anillo de matrimonio, pero me gusta su manera de pensar. Saludos a los maestros. Dios los bendiga de todo corazón y con todo el respeto que se merece. Bueno, pues el humor mexicano. Es correcto. Esto es lo que caracteriza al humor mexicano. Mandamos un saludo a todos los maestros que estuvieron viendo este video. Un abrazo. Sobre todo a las maestras, porque siempre se encariñaba uno con las maestras. Sí, como. Yo tuve varios amores ahí de maestras. Pero bueno, pues ya se acabaron. Un beso a todas las maestras. Y los maestros también. Como, chingos, que no. A todos los maestros. Dios los bendiga y larga vida para todos ustedes. De parte de Hernán El Potro. Servidor amigo Mike Salazar. Ánimo. Gracias. Gracias. Gracias.